Música Con ganas de mandar al diablo mi pasado Golesto rompí tus fotografías Después de maldecirte un par de veces El despecho me llevó hasta una cantina En el que estació hasta el cantinero Mi orgullo habló de más mientras bebía Y a golpes me agarré con tu recuerdo Y volví a perder, y volví a perder Pues no era mi día Y sigo aquí Borracho, triste, solo y sin dinero Tentando a todo el mundo que te quiero Queriendo me arrancar el corazón Y sigo aquí Ahogándome entre mi propio veleno Perdido en un rincón estoy viviendo Mi fracaso, tu desprecio y mi dolor Y sigo aquí Borracho, triste, solo y sin dinero Mirando a todo el mundo que te quiero Queriendo me arrancar el corazón Y sigo aquí Ahogándome entre mi propio veleno Perdido en un rincón estoy viviendo Mi fracaso, tu desprecio y mi dolor Loa piñe de tu luz lowr Lead, más pedirte lo j手 Y orange, que solo y sin dinero Y sí, sin dinero Y ya no me ayudó Porque normalmente no te güçe